Diccionario. Arroba diccionario. Hoyar. Se refiere al acto de pisar o caminar sobre una superficie, dejando una marca o impresión, ya sea literal, como al caminar sobre tierra o nieve, o figurado, como al imponerse o dominar algo. En un sentido más simbólico, puede aludir a acciones que implican desdén, desprecio o profanación, como, hoyar los derechos, o, hoyar la dignidad. Es un término que puede tener connotaciones tanto físicas como abstractas, dependiendo del contexto en que se utilice. Gracias.